Bien, y hablando de servicios a la comunidad, servicios en línea, de qué hacer cuando uno está aislado, particularmente para hacer ejercicio físico y también despejar la mente, Ana Colantonio tiene su canal de YouTube donde brinda clases de gimnasias abiertas para todo el público. Yo abrí un canal hace poquito con mi sobrino que está acá porque es mi youtuber, que se llama Ana Colantonio. Hace 20 años que me dedico a esto y me encanta transmitir energía, alegría, es lo que me dicen mis alumnas. Entonces dije, bueno, voy a ponerme y empiezo a grabar clases. Por un lado empecé a subir mucho a YouTube, sí, diferente porque yo soy así multifacética para la actividad física. A mí me gusta el movimiento, entonces siento que cada persona le ayuda en su estado de ánimo determinada actividad física. No hay un entrenamiento perfecto para mí, es lo que te completa vos en ese momento de tu vida. Nosotros por el gimnasio mantuvimos un grupo online para seguir dictando las clases y la verdad que ayer estuve toda la tarde llorando, de verdad, por todos los mensajes, porque la gente necesita del otro y se arman unos vivos donde todo el mundo, la alegría de ver al otro, empezamos a valorar estas pequeñas cosas. Y me mandan videos que están bailando con el marido, con los nenes. Es otra forma de conectarse. Sí, es una forma hermosa porque es como que empezamos a disfrutar de estas pequeñas cosas.